No regreso a tu cárcel, no regreso a tu prisión, a la opresión Que por miedo a perderte, el silencio me invadió Y mi vida en cárcelo, quiero amarme en otros labios, en otro sol, liberación Voy a liberarme, voy a rescatarme, no regreso a tu prisión No regreso corazón, a la opresión, no volveré Voy a liberarme hoy, uh oh oh, uh oh yeah No, no, no mi amor, no regreso a tu cárcel No, no, no mi amor, no mi amor, no mi amor Uh oh 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 Uh oh oh yeah Fui cayendo en la demencia Con la urgencia de escapar Para no volver jamás Ya no aguanto las paredes Ni las redes, ni el control No soporto tu prisión Quiero ahogarme en otros labios En otro sol, liberación Voy a liberarme, voy a rescatarme No regreso a tu prisión No regreso corazón A la prisión No volveré Voy a liberarme hoy No regreso corazón A la prisión No volveré Voy a liberarme hoy No, no, no mi amor No, no, no regreso a tu cárcel Prisión No, no, no mi amor No, 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 no No regreso a tu prisión No, no No regreso a tu prisión No regresan las paredes Ni a las redes Ni al control No, mi amor